Muchas gracias Aguasarcas TV. Sí, en este momento estamos reunidos con más de 35, 40 familias representadas por Cabezas de Hogar. Barrio Belén es un barricito organizado en Aguasarcas. Estamos 800 metros sur y 300 metros este de la Iglesia Católica. Básicamente entre la ruta principal hacia Garavito y la ruta lo que es el barrio manantial de Aguasarcas. Actualmente son dos temas principales. La finalidad principal es mejorar las condiciones de la zona y el barrio. Y segundo, la prevención en cuanto a seguridad del barrio como tal. Son un grupo de seguridad comunitaria, entiendo. Sí, estamos organizados, correcto. Por medio de una aplicación en WhatsApp estamos todos comunicados en fin de prevenir cualquier situación del barrio. Igual aportar mejoras para el mismo barrio. Entiendo que últimamente están siendo muy visitados por los amigos de lo ajeno. Sí, lo ajeno está tremendo aquí, no solo a nivel de barrio sino a nivel de Aguasarcas. Entonces antes de esperar más visitas no esperadas como tal, prevenir. La finalidad es que como grupo nos organicemos y pongamos algunas mejoras para evitar más problemas. Esta reunión es la primera o ya anteriormente han tenido... Hemos tenido varios, gracias a Dios esta ha sido muy fructuosa. La finalidad es poder desarrollar algunos proyecticos y concretarlos de una vez. Todo queda en escrito, acordado, para, qué sé yo, por ejemplo, pensando en la mejora de la vía vial del barrio Belén, porque ustedes están ubicados como en dos calles donde han tenido mejoras y sienten como que están siendo descuidados. Actualmente estamos haciendo un acta en lo personal para transmitir al resto de vecinos que hoy no nos pudieron acompañar. Y segundo, para presentar un anteproyecto municipal con fiabilidad de que todos estamos anuentes a desarrollar el proyecto. ¿Y qué tal ha sido el aporte de los demás compañeros? Excelente, todos hemos aportado, estamos haciendo algunas congruencias a nivel de grupo y que todo salga excelente como tiene que ser. Muy bien, felicitarlos porque creo que una comunidad unida es de gran fortaleza y máxime que de primero está la seguridad de cada uno y de la familia. Yo creo que reuniones como estas y grupos como estos deberían de existir en todos los barrios para tener una comunidad bien organizada. Ocupamos la ayuda gubernamental también, digamos aquí entra municipalidad, entra fuerza pública, la comunidad es muy importante, pero dado que ustedes como aporte publicitario nos pueden ayudar, la intención es que otros barrios también quise en el ejemplo y si tienen un aporte pues también que nos ayuden. Gracias. 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 Gracias.